Esta noche está con nosotros una actriz internacional. Ella es conocida por su belleza, ha sido modelo y actriz colombiana y ha participado en el reality show La Isla de los Famosos también en Colombia y telenovelas como Más Sabe el Diablo. Hoy está aquí promocionando su trabajo en la nueva temporada de Decisiones. Para mí es un honor tener la mujer guapísima, Angelín Moncayo. El aplauso. Buenas noches. Buenas noches, Angelín. Estás comisionando una nueva temporada de Decisiones, ¿verdad? Sí, ahorita se viene otra vez Decisiones. Bueno, va a empezar por México. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los mexicanos. Y bueno, ya después vendrá acá. Acabamos de terminar Más Sabe el Diablo también, haciendo como mil proyectos gracias a Marina, que me abrió una puerta. A Marina, el personaje tuyo en Más Sabe el Diablo. Sí, el personaje en Más Sabe el Diablo. Bueno, y el personaje tuyo en Más Sabe el Diablo fue un personaje extremadamente controversial. Era un transexual que hacía striptease. Sí. Y tengo entendido que todo el mundo en la calle, las niñas, las señoras, la hija de tu maquillista, todos te preguntan cómo le hacías para hacer striptease. O sea, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo fue el proceso? Fue bien difícil porque inicialmente Marina siempre bailó, siempre el personaje se sabía que iba a bailar, pero yo empecé a tomar las clases y no sabía que era tan complicado. Después tuve reacción con muchas mujeres, pero tenía un poco de miedo por el rechazo de las mujeres. Tengo entendido que este era tu personaje soñado, ¿verdad? Sí, este fue el personaje que yo siempre quise hacer porque con todo el respeto fue entrar en un mundo de mucha responsabilidad. Yo quería de alguna forma contribuir con mi trabajo a que la gente conozca un poco más del mundo del transgénero, del mundo de estas personas que no es nada fácil y que ojalá hoy en día haya un poco más de tolerancia. Cada tres días en el mundo asesinan un transexual y eso no puede seguir pasando. De hecho, independientemente de que has obtenido premios TV y novelas, creo que en tu país, Colombia, ¿no es cierto? Sí. Y de todos los logros artísticos que has tenido, debido a esta novela, Más sabe el diablo, has decidido sacar una línea de accesorios y de un DVD mostrándonos a nosotras las mujeres cómo hacer pool dance. Es que yo no sabía que a las mujeres les gustaba tanto bailar en un tubo. Yo sabía que les gustaba el tubo. Mira, ponte de pie, por favor. Yo te voy a pedir, yo te voy a pedir, señores, ¿quieren aprender a bailar en el tubo? No, los señores no, ellas son las que quieren aprender. Bueno, el programa de hoy está buenísimo porque a partir de las 10 de la noche las señoras en la casa le van a bailar en el tubo al marido. Yo quiero que me enseñes, hazme una demostración. Además ha sido muy chistoso porque desde que hago Marina, los tubos salen en todos los estudios, en 5 minutos hay tubos en todas las partes. A ver, primer movimiento, ¿cuál es? Bueno. Lo primero es la actitud. Ok. La actitud de una mujer siempre tiene que cambiar en cuanto se sube el punto. Actitud. La, en la... Vente, vente para acá. Vente, vente para acá. Aún, aún, sí, tenemos que tener pruebas. Vente, vente, vente. Bueno, la actitud, tienen que... Hay que oír, hay que oír. La actitud primero, volverse una... Sacar toda la sensualidad, es conectarse absolutamente con lo sensual de la mujer. Vamos a conectar. Ok. Primero, no hagan esto en su casa porque es muy difícil de hacer. Primero tienen que estirar, hacer una cantidad de ejercicios. Primer pasillo. Ahorita lo vamos a hacer rápido, pero bueno. Sirve mucho para ejercicio de brazos y de abdomen, ¿ok? A lo que vamos, al tubo. ¿Cómo es? El tubo, el tubo hay que agarrarlo bien. Sabecito, sabecito. Sí. Pero el tubo hay que agarrarlo bien. La idea es que ustedes siempre coqueteen tanto con el tubo. Es como si el tubo fuera el novio de ustedes. Exacto. Es más o menos, o su pareja, o su esposo. Ok. Y como si le estuvieran bailando efectivamente. Ok. Entonces, pueden hacerlo, vamos a hacer suave porque... ¡Cállate, por favor! Vente. Sirve de tubo, ven. Vente, tú vas a hacer el tubo de Habana y mío. Tú eres el tubo, eso. Exacto. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a darle la vuelta al tubo. Vamos a darle la vuelta al tubo. Muy despacio. No, no, espérate, espérate. Ok. Muy despacio. Ah, despacio. Muy... Tocándose un poco el cuerpo. Ok. Ok. Podemos dar una vuelta. ¿Y luego? Algo así. Ok. Una vuelta. Algo así. Este paso es bien fácil y es bastante sensual. Espero les guste a los hombres y no se molesten. ¿Y luego? Pueden hacer esto. Para abajo. Arriba. ¿Vamos bien? Bien, bien, bien. ¿Están viendo chicas? Miss Team USA. ¿Están aprendiendo? Sí. Ok. Las piernas es muy importante. Las piernas nunca pueden estar así, sino entre más estiradas estén, muchísimo mejor. Mira, Mónica, perdón, Angelín, vente acá. Antes de que sigas con el tubo, quiero continuar con alguien que también le encanta bailar mucho el tubo. Gracias, Habana. Gracias, Cali. Gracias, tubo. Cali ha sido el mejor tubo de la historia. Es un tubo. Quiero hacer contacto con Mónico Pino, quien ha sido reclutado por el ejército y nos va a reportar directamente desde la guerra. Adelante, Mónico. Buenas noches. Primero que todo, este espacio está patrocinado por Luani Joyería, donde el tiempo es oro. Luani, un saludo. Mónico, cuéntame, ¿cómo te va en el ejército? Bueno, sí, te diré que esta última semana y semana ha sido un poco rara porque me descendieron. ¿Te descendieron de rango? No, me descendieron y por las piernas y para abajo, mientras que yo estaba durmiendo. ¿Cómo Angelín? Yo no sé quién fue, porque aquí hay una ley que se hace un... ¿Tú lo entiendes? No pregunto a quién te digo. No trato. Bueno, y yo no entiendo, déjalo para la tarea, para la casa, sí, sí, después. A ver, Mónico, ajá, ¿qué más? Estabas limpiando lo de los cañones todo el día, ¿no? No, y yo no estoy haciendo eso, sí, sí, ya. Ok. Estoy contento porque en este momento yo no estoy ni limpiando ni los cañones, ni estoy haciendo nada. Lo único que ahora en este momento soy soldado rosa. ¿Tú querrás decir soldado raso? Bueno, sí, sí, ahora soy entreteniente. Él quiere decir un teniente, ¿verdad? Sí, sí, es fácil, entreteniente. Mónico, un teniente. Mira que es fácil, lo estoy diciendo. Cuando yo lo digo fácil, es fácil, entreteniente. Mónico, no entiendo nada. Soy, bueno, yo voy a todos los campamentos a entretener a todas las tropas, a levantarle lo que pueda, sí, sí. Claro. Incluso levantarle el ánimo, hacerlo un... Ah, sí. Y que se ríen como ella, que no se ríen. Claro, un ánimo. Un ánimo. Claro, les hace chistes a los soldados. Sí, 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 mira, le hago chistes, le canto, le recito y le hago strip please. Mónico, strip please. Mira, hay una casualidad, mi invitada, Angeline, también hace strip please, pero en la novela más a ver el diablo. Estoy viendo una cosa, que a tu invitada, Angeline, le han dado un tubo más grande que el mío. Y yo, por lo menos yo, me muevo mejor que ella. Pero es que por algo hay que empezar. Música, muchachos. ¡Qué horror! ¡Mira esto, Angeline! ¿Pero qué es esto? ¡Qué horror! 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 ¡Mónico! ¡Mónico!